Muchas gracias por haberme invitado a venir esta mañana aquí y buenos días a todos. Supongo que mi papel aquí es hablar como jurista de la proposición de ley que está cursándose, que está tramitándose. Soy evidentemente aficionado a los toros, los soy desde muy niño, los soy como tantos porque mi padre me llevaba de la mano antes de que tuviera uso de razón, como podría acreditar con las fotos que tengo en mi casa. En aquella época, por cierto, estaba prohibido porque lo hizo Primo de Rivera con motivo de un congreso de las asociaciones defensoras de los animales, estaba prohibido la asistencia de menores a las plazas de toros. Esto quiere decir que los toros han vivido en España siempre de la tolerancia, desde que Carlos IV los prohibió, prohibió la escuridura de toros en 1805. Nadie se ha ocupado nunca, nadie, me refiero a los poderes públicos de la fiesta de los toros, que como saben ustedes, es una de las cosas que ha hecho más felices a los españoles, según decía don José Ortega. Digo esto porque creo, y me parece importante subrayarlo aquí, que el Parlamento Español tiene una deuda con la fiesta de los toros. La deuda de haber ignorado algo que importaba mucho a todos los españoles y de haberlo ignorado durante toda la era constitucional. Hasta la ley llamada Corcuera de 1991, el Parlamento Español nunca se preocupó de los toros. Se preocupó únicamente de aquellas proposiciones de ley que se presentaron, que fueron varias en el siglo XIX, con motivo de ciertos acontecimientos taurinos, muertes trágicas de algunos toreros, para la prohibición de las corridas de toros, que fracasaron. Pero no se preocupó nunca de regular o de tratar el tema de las corridas de toros o de la fiesta de los toros, que, repito, ha sido un hito, un elemento importante de la vida española durante siglos. La ley Corcuera del 91 lo hizo, pero lo hizo por el flanco de las potestades administrativas sobre la fiesta de los toros y, fundamentalmente, las potestades sancionadoras. No lo hizo espontáneamente, sino porque poco antes el Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias que regulaban el ejercicio de potestades sancionadoras. Eso obligó, como saben ustedes muy bien, a hacer a toda prisa una serie de leyes que pusieran en concordancia con la Constitución el ejercicio de poderes sancionadores por la Administración. La ley, por citar alguna, la ley de disciplina e intervención en las entidades de crédito fue una de las leyes que salió justamente a raíz de esa sentencia constitucional y en esa línea apareció, o por esa razón apareció, la ley de 4 de abril del 91. Pero esa ley no salda, me parece, la deuda que el Parlamento español tiene con la fiesta de los toros porque solo se ocupó de ese aspecto marginal. Hoy entiendo que la Constitución vigente obliga al Parlamento español a saldar esa deuda y a ocuparse, no solo por el flanco de las potestades sancionadoras, a ocuparse de la fiesta de los toros. Y el artículo 46 de la Constitución es clarísimo al respecto. Los poderes públicos, empezando por, naturalmente, el poder legislativo del Estado, garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Hay un mandato constitucional, le guste más a unos o le guste menos a otros. Hay un mandato explícito en la Constitución que obliga a los poderes públicos, incluido, por supuesto, en primer término el poder legislativo, a conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural. La cuestión sería, o preguntarse, ¿pertenecen las corridas de toros, la fiesta de los toros, pertenece o no al patrimonio cultural español? Hagan ustedes, repito, los que sean, tanto los que sean partidarios como los que sean contrarios, a las corridas de toros, respondan objetivamente a esa pregunta. Y para que los que tengan alguna duda, pues lean el artículo 46 también de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que dice que forman parte del patrimonio histórico español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que sean o han sido, que son o han sido, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. Si en esta definición del patrimonio histórico español no entran las corridas de toros, ya no entiendo nada. Bien, pues si esto es así, si forman parte del patrimonio cultural español, repito, los poderes públicos y el poder legislativo, en primer término, tiene obligación de hacer algo para conservar y promover el enriquecimiento de una parte de ese patrimonio cultural que son las fiestas de los toros. Yo no, bueno, digo, no voy a discutir naturalmente con quien no me corresponde, pero, en fin, he leído en el diario del Congreso, pues los debates que hubo en la sesión de admisión de esta proposición de ley y he visto que por alguien se ponía en duda la competencia del Estado para hacer lo que la proposición de ley de iniciativa popular le pide que haga. Bueno, habría que decir, en primer lugar, que aquí no se trata del Gobierno, porque se hablaba allí que si se podía dictar un real decreto por el Gobierno. Aquí no se trata del Gobierno, ni de aprobar un real decreto, ni siquiera hay un proyecto de ley elaborado o aprobado previamente por el Gobierno. Bueno, aquí lo que hay es una petición formulada por más de medio millón de ciudadanos españoles que han traído a este Congreso una iniciativa legislativa en ese sentido. Son ellos los que están demandando que se cumpla el artículo 46 de la Constitución y que se apruebe una ley que, de alguna manera, responda a ese mandato del artículo 46 de conservar y de promover el enriquecimiento de la fiesta de los toros como parte del patrimonio cultural. Por lo demás, no está más allá, a mi juicio, de toda duda, la competencia del Estado en materia de cultura. El artículo 149.2 es el que, en fin, el que se suele decir que abusivamente, que se utiliza para todo, sirve para todo, aunque yo creo que no se ha utilizado para nada, por dejación, dice que el Estado considerará el servicio a la cultura como deber y atribución esencial. Es decir, bueno, si eso no es un título competencial, ya tampoco entiendo nada por lo demás. Hay una jurisprudencia constitucional inequívoca que dice que reconoce al Estado competencia en materias de cultura. La sentencia, por ejemplo, de 31 de enero de 91, dice que tiene también el Estado, teniendo también el Estado en el área de preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos generales. La otra sentencia de abril de 96, donde están cogidas al azar, corresponde al Estado la preservación del patrimonio cultural común, así como lo que precise de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras instancias. La competencia del Estado es indiscutible. Por lo demás, si nos pusiéramos muy estrechos, pues siempre habría posibilidad de acudir al concepto de espoliación, que es el que justifica en cualquier caso, en materia de patrimonio histórico, la intervención del Estado. Sea quien sea, sea cual sea la materia, y sea quien sea el titular de la competencia sobre esa materia concreta. Si hay un riesgo de exportación, por un lado, o de espoliación, por otro, de algo que pertenezca al patrimonio histórico, el Estado tiene obligación de intervenir. Y espoliación no quiere decir lo que, en un sentido vulgar, se entiende por tal. Y dice, no debe, también ha dicho la jurisprudencia, en esa sentencia que antes citaba el 31 de enero de 91, que no debe quedar limitada, la palabra expoliación, al estricto significado gramatical, porque eso sería restringir la competencia del Estado a los ataques físicos. Ha de entenderse como definitoria de un plan de protección en un significado finalista. Es decir, que aquí está todo dicho. Podemos dar las vueltas que queramos, pero dicho está todo. Y los elementos de decisión, desde un punto de vista jurídico, porque de gustos no hay nada escrito, desde un punto de vista jurídico, me parece que hay poco que discutir. Yo no lo sé, perdónenme, lo que ustedes, cada uno de ustedes, conoce o sabe de la fiesta de los toros. No es simplemente un espectáculo cualquiera, como puede serlo, y hoy más importante, el fútbol o cualquier otro espectáculo deportivo, o un concierto de música pop. Es mucho más que eso. Y si se quiere hacer una aproximación seria al problema de la fiesta de los toros, pues hay que hacerla no solo desde una posición meramente intuitiva de reacción frente a un espectáculo que gusta más o menos, hay que hacerla desde la significación profunda que la fiesta de los toros tiene. Y esto no es una invención. Por eso me refería antes, que no sé lo que ustedes saben o lo han leído, o se han interesado por este asunto. Yo ya les dije al principio que soy aficionado a los toros desde niño, y les dije por qué. Naturalmente no he ido a los toros, o no me he aficionado a los toros porque hubiera leído grandes tratados sobre el simbolismo de la fiesta de los toros. Pero mi afición a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, se ha firmado y consolidado justamente a través de las lecturas. De las lecturas, no de esas lecturas taurinas, más o menos de esa literatura costumbrista, típica, sobre todo del siglo XIX, sino de las lecturas que conciernen al simbolismo de la fiesta de los toros. Creo que el presidente de esta comisión citaba el día, en la discusión sobre la admisión de la proposición de ley, citaba las cantigas del rey sabio. Bueno, no es tampoco hacer un alarde de erudición, pero quiero recordar, precisar esa cita concreta, tal y como la explica esa miniatura de las cantigas de Alfonso X, o como la explicó, mejor dicho, Ángel Álvarez de Miranda, en un libro publicado en los años 50 que está reeditado, no hace mucho, hace una docena de años probablemente, Juegos y ritos del toro. Esa, en la miniatura de las cantigas a la que me refiero, se ve a una doncella en el balcón de la casa soltando por encima del balcón, agarrando una sábana blanca y por debajo del balcón un toro asaeteado o banderillado y unos mozos que lo conducen. Bueno, eso es la explicación en el brevísimo espacio de una miniatura de un libro de un rito anucial, porque el toro es, en todas las religiones antiguas, desde el Tigres y el Éufrates hasta el Finisterre, y recuerden, no es una exageración, los toros alados asirios que se ven en el Museo Británico, es una representación, una epifanía de las divinidades vinculadas a la fuerza creadora de la naturaleza. Me da igual el toro Apis, el dios Herapis o el culto de Mitra, que era el gran rival del cristianismo cuando el cristianismo emerge en los primeros siglos de nuestra era, en Roma. Quizá por eso eso explica la negativa de la formal o la actitud contraria de la Iglesia que es bien conocida y cristalizó en aquellas bulas que ignoró Felipe II frente a los toros. ¿Por qué? Porque había en la Roma de los primeros siglos el culto que se enfrentaba al cristianismo emergente era el culto de Mitra en el que se bautizaba a los neófitos con la sangre de un toro sacrificado en ese momento. Bueno, quiero decir con todo esto que, repito, el toro no es una cosa específicamente española. Aquí ha cuajado en una manifestación realmente singular, pero el toro es algo más que, es algo común como representación de esas divinidades vinculadas a la potencia creadora de la naturaleza. Y el hombre cuando se enfrenta al toro intenta de alguna manera apropiarse de esas cualidades que se suponen en el toro. Eso es en último término lo que está en juego en lo que significa los juegos y ritos del toro de los que hablaba en general Álvaro de Miranda. Bien, tiene eso mucho sentido y está muy arraigado en nuestras costumbres. Recuerden el toro de Vega de Tordesillas que está en la tradición adulterada hoy porque ya no se hace como debería hacerse como se hacía en el pasado pero donde también un hombre con una lanza o una pica en la mano se enfrenta al toro que baja por el puente del Duero desde la plaza de Tordesillas hasta la Vega. Bien, son todo ritos y juegos del toro vinculados a esa condición del toro en todas las culturas en todas las religiones primitivas como expresión de la fuerza creadora de la naturaleza. Por lo tanto, el hombre torero no torero que se enfrenta al toro de alguna manera intenta con su inteligencia con sus dotes que tiene como ser humano imponerse a la naturaleza apropiarse de la fuerza creadora de la naturaleza. Eso es sencillamente lo que el sentido profundo de esta cuestión y el porqué último de esta afición a los toros del pueblo español. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, don Tomás. Yo, como usted, también soy aficionado y habiendo asistido a la corrida del 7 de julio San Fermín, seguramente de esta comisión sea el que ha estado más cerca de un espectáculo taurino, una auténtica fiesta como es el 7 de julio en Pamplona. Soy de Pamplona y me entenderá cuando le digo que efectivamente para nosotros la fiesta del toro es algo más que un espectáculo un espectáculo taurino. Y como usted bien ha dicho, no solo en Pamplona, sino en muchísimos otros pueblos de la geografía navarra y de la geografía de España y de otros muchos sitios del mundo, es una fiesta a través de la cual, como usted ha dicho, muchísima gente se siente muy feliz. Es decir, que es una fiesta que hace feliz a muchísima gente. Probablemente ese sea gran parte del valor como patrimonio y uno de los valores más importantes. Porque aquí hay, digamos, dos planos o dos debates. Uno, el debate jurídico sobre cómo regular esta expresión cultural que tiene sus problemas obviamente competenciales por esa tolerancia o por esa falta de regulación, etcétera, y que su solución depende de lo que podamos hacer aquí, depende de la buena jerarquización o de la armonía de las normas, tanto estatales como autonómicas, como locales en su caso, y es un trabajo que nos toca hacer a nosotros. Y que yo espero que de esta comisión salga un fruto, un buen fruto y una buena regulación armónica que sirva para proteger y promover la fiesta. Y hay otro debate que es más sentimental sobre la pervivencia, la promoción o la supervivencia de la fiesta como un hecho cultural, como una oportunidad para hacer feliz a la gente, como usted le ha hecho durante muchísimos años, como a mí, que también mi padre me llevaba a los primeros desencajonamientos en Tafaña, una localidad pequeña de Navarro. Yo acabo de leer una biografía fantástica de Juan Belmonte, de Manuel Chávez Nogales. Leí en su día la biografía de Dominic Lapierre sobre el cordobés y le puedo asegurar que el hecho taurino, en mi caso, habiendo leído y asistido, pues me ha hecho yo creo que un gran bien, que es lo que yo creo uno de los patrimonios que tiene esta fiesta. Pero yo, en todo caso, sí quiero trasladarle mi escepticismo porque la fiesta, la supervivencia de la fiesta, al final, podamos pensar que haciendo una buena regulación, unas buenas normas sobre ella, pueda sobrevivir. Porque el hecho de la fiesta como tal, la magia, el misterio, el misterio que tiene ese enfrentamiento a vida o muerte entre el hombre y la fiera, va más allá de que nosotros sepamos realmente acoger una buena regulación. Porque usted me ha dicho que es una fiesta que ha estado prohibida muchas veces y que al final sobrevive porque está en el corazón de la gente. Se vive, se quiere y yo creo que ese es el plano, yo creo, el trabajo que deberíamos de hacer. porque el futuro como le digo depende de la indiferencia o de la intolerancia o del desconocimiento o de la ignorancia, etc. Y yo espero y se lo traslado así y le agradezco su intervención que podamos promoverla y revitalizarla con el cariño de los que aquí apoyamos esta expresión cultural de nuestro país y con el trabajo y las ideas que nos puedan dar comparecientes como usted. Muchas gracias. Muchas gracias señor presidente. Señor Fernández, bienvenido a esta comisión, gracias por su intervención y por algunas frases especialmente interesantes que ha planteado y sobre las que voy a profundizar a continuación. Hoy, a lo largo del día de hoy van a comparecer cuatro juristas, todos de reconocido prestigio, todos con peso y por lo tanto yo voy a repetir un mismo cuestionario a los cuatro para ver qué niveles de coincidencias o divergencias hay en cuanto a la ciencia jurídica y los temas que nos ocupan. Lo primero que nos sorprendió de esta ILP es que pretendiera declarar un bien de interés cultural por ley y nos sorprendió porque desde nuestro punto de vista es un disparate jurídico. Todo el mundo sabe que la legislación española lo que prevé es que el bien de interés cultural se declare a partir de un procedimiento administrativo de la tramitación de un expediente que tiene que seguir unos pasos reglados donde debe incluirse una determinada documentación y todo ese procedimiento de repente el legislador se lo salta si aprobara una ley como la que firmaron medio millón de ciudadanos en esta ILP. Y eso es desde luego lo que desde nuestro punto de vista chirría. Me gustaría saber su opinión personal qué le parece cree usted que cabe en nuestro ordenamiento jurídico que se declare un BIC por ley sin seguir el procedimiento legalmente establecido en la legislación española. Segunda cuestión debate competencial esto sí que me ha respondido ya ha dicho que usted cree que las competencias que el Estado tiene competencias en cultura suficientes para esto y por lo tanto no cree que haya una invasión de competencias autonómicas es su opinión en todo caso de ser así tengo que preguntarle si es competencia estatal indiscutible como usted ha dicho si de forma indiscutible es competencia estatal porque hay comunidades autónomas como Madrid Murcia o Castilla-La Mancha que han osado declarar las corridas de toros bien de interés cultural saltándose esa competencia estatal que usted ve tan evidente creo que sería bueno que nos lo explicara quería plantear también las consecuencias que puede tener esta ILP y las consecuencias jurídicas que puede tener en el sentido de esta ILP si se aprobara tal cual tal cual la conocemos en estos momentos podría obligar a comunidades autónomas que han prohibido las corridas de toros como el caso de Canarias o de Cataluña a levantar esa prohibición y de cara al futuro en ese mismo sentido esta ILP podría impedir que en el futuro otras comunidades autónomas pudieran decidir sobre las corridas de toros en sus respectivos territorios me refiero tanto en un sentido como en otro tanto en el sentido de erradicar las corridas como han hecho en Canarias o Cataluña o en el caso de declararlas BIC bien de interés cultural como han hecho en Murcia en Madrid o en Castilla la Mancha creo que sería bueno que respondiera a esas dos cuestiones ha hablado usted también del mandato constitucional recogido en el artículo 46 no sé si es tan claro como usted lo dice de hecho los propios proponentes no lo citan expresamente en la exposición de motivos de la proposición de ley de la ILP usted dice que explícitamente se recoge ese mandato constitucional sabe que no por eso lo ha matizado luego evidentemente se habla de la protección del patrimonio cultural no se cita explícitamente la tauromaquia los constituyentes no llegaron a tanto nos preguntaba si cada uno de nosotros pensábamos que y entonces yo me veo en la tesitura de responderle yo desde luego no creo que las corridas de toros sean patrimonio cultural protegido en la constitución española por lo tanto creo que eso entra ya en aspectos de lo discutible sobre si el constituyente creyó esto o no concluyo ya con una pregunta muy directa de sus palabras deduzco que a usted le gusta la literalidad de la iniciativa la legislativa popular tal como se ha planteado y por lo tanto interpreto de sus palabras que no haría falta ningún tipo de enmiendas ningún tipo de corrección desde el punto de vista jurídico es perfecta jurídicamente usted no le pone ninguna pega entendería que algún grupo que votara a favor de la toma en consideración de esta ILP hace unos meses ahora presentara una batería de enmiendas para cambiar sustancialmente su contenido creo que sería bueno que pudiera explicarnos darnos su opinión al respecto y finalmente no tenía previsto citarlo lo ha citado usted usted ha hablado del toro de la vega de Tordesillas considera usted que esta proposición de ley incluía el toro de la vega de Tordesillas entre la fiesta dentro de la fiesta de los toros que debe ser protegida como bien de interés cultural creo que sería bueno que respondiera explícitamente a esta cuestión muchas gracias muchas gracias señor presidente quiero agradecer también al señor Tomás Ramón Fernández Rodríguez su exposición amplia sobre su punto de vista en relación con la proposición de ley que estamos aquí examinando hoy a través de los distintos comparecientes usted nos ha hablado por una parte del fundamento jurídico competencial según el cual usted interpreta que efectivamente el Estado tiene competencias para regular los toros como bien de interés cultural por otra parte ya se ha presentado usted como aficionado a los toros en este punto evidentemente todo nuestro respeto desde Convergence y Unión como bien sabrá usted porque también ha mencionado que leyó el diario de sesiones pues ya hemos dicho desde el primer momento que nosotros no vamos a entrar ahora en el debate si estamos a favor o en contra del espectáculo de los toros toros sí toros no ¿por qué? pues por una razón muy sencilla porque en Cataluña este debate entendemos que se ha superado porque tenemos una ley desde el 2010 y por lo tanto nosotros hoy aquí no incidiremos en este en este debate usted ha hablado de los juegos y los ritos del todo de la afición del pueblo español ha dicho por los toros y por la la tauromaquia no entraremos tampoco en estas en estas cuestiones sino que nos vamos a centrar más en el debate estrictamente competencial tampoco no quiero reiterar algunas de las preguntas que me han precedido que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ya le ha formulado porque tenemos que ir avanzando y tenemos un tiempo limitado y no es bueno que nos reiteremos por lo tanto yo me voy a centrar estrictamente en el ámbito competencial y le formularía las siguientes siguientes cuestiones en relación a los artículos constitucionales dedicados a la cultura considera usted que podemos hablar de unidad cultural o por el contrario el marco constitucional diseña lo que algún autor ha denominado democracia cultural donde es posible un alto grado de pluralidad cultural el artículo por otra parte el artículo 149.2 al que usted también se ha referido configura la competencia en cultura del Estado y las comunidades autónomas como competencias paralelas o considera usted que ese precepto fija una competencia genérica y prioritaria en materia de cultura a favor del Estado tendente a la defensa de una cultura común y uniforme cree que la cultura es un concepto inamovible que permite mantener eternamente la consideración cultural de una actividad o bien las leyes a lo largo de la historia han definido lo que consideran en cada momento como cultura es decir cree que la tradición y la historia han sido un impedimento en nuestro ordenamiento jurídico para el desarrollo de las leyes la cultura es impermeable a la a la legislación creo que todas estas preguntas pueden ser interesantes en relación con la cuestión que estamos debatiendo usted mismo al inicio de su intervención ha hecho mención a determinados momentos en los cuales el espectáculo taurino incluso bueno pues ha estado prohibido para los menores en Cataluña por ejemplo ha habido una regulación previa en ese en ese sentido por lo tanto desde nuestro punto de vista la cultura ya le adelanto cuál es nuestro posicionamiento que no es un concepto inamovible y que además el legislador puede incidir en ello me gustaría que nos expusiera su punto de vista nada más y muchas gracias muchas gracias señor presidente un amigo mío antes de hablar quisiera decir unas palabras pues antes de hablar quisiera decir que este trámite de las comparecencias se inició el día 19 creo recordar del mes pasado en una reunión de mesa y portavoces el señor presidente el señor Alvendea nos dijo bueno vamos a tener un trámite de comparecencia lo cual nos pareció muy bien nos pareció una buena idea porque está bien ilustrar al parlamento con la opinión de los expertos y creo que eso es muy positivo nos dijo cómo repartir el número de comparecencias cómo distribuirlas por los grupos a nosotros nos tocaron tres comparecientes estoy convencido de que todos pensamos que hubiera sido que hubiera sido y que siempre siempre es bueno que comparezcan muchas más personas estoy convencido de que hay multitud de personas con buenos títulos con excelentes títulos para comparecer en esta comisión por desgracia pues el número el número siempre al final es un número limitado y se han quedado fuera pues personas que probablemente podrían habernos ilustrado desde otras perspectivas ¿no? pues desde pues desde antropólogos culturales historiadores del arte periodistas que siguen y que nos siguen y que informan con rigor y también por qué no con pasión sobre el mundo del toro más personas de otros ámbitos pues ligados a la ecología en fin a todas esas personas que no comparecen pues decirles que obviamente el hecho de que no comparezcan no significa que no consideremos que su opinión es importante y desde luego la podemos recibir pues porque el Congreso recibe muchas opiniones por distintas vías desde desde correos electrónicos hasta reuniones para que su opinión cuente para todos nosotros también me gustaría decir que en el caso de mi grupo por explicarlo pues hemos tratado de que hubiera una cierta pluralidad de voces porque entendemos que sobre este tema hay una pluralidad de voces en nuestro país y que todas esas voces representan opiniones que son respetables porque son opiniones respetuosas y pacíficas y legítimas de lo que de lo que vive y de lo que piensa nuestro país dicho esto que eran las palabras que quería decir antes de hablar antes de comenzar a hablar quiero comenzar a hablar por supuesto como no puede ser de otra manera dándole las gracias gracias y la bienvenida en nombre de mi grupo al señor Fernández Rodríguez decirle que nos sentimos muy honrados de su presencia y decirle que nos ha parecido muy interesante su aportación habíamos leído algunos de sus trabajos y la verdad es que pues ha hecho honor a lo que venía diciendo a lo largo de este tiempo sobre este asunto yo querría ser breve porque prácticamente todo lo que iba a decir pues se se ha dicho hay una idea que me parece importante que como jurista me parece que usted nos puede aportar pues su saber experto que nos es útil que es la referida a la propia iniciativa legislativa popular al texto porque lo que tenemos digamos nosotros en nuestras manos como legisladores es un texto avalado por medio millón de firmas de ciudadanos y de ciudadanas de nuestro país y es un texto concreto es difícil bregar con un texto así porque normalmente digamos nosotros cuando discutimos textos tenemos a los autores presentes y debatimos con ellos aquí resulta difícil resulta a veces un poco embarazoso por eso tocar un texto que viene avalado por medio millón de ciudadanos digamos tiene algo de más responsabilidad que cuando directamente uno pues cambia una iniciativa que propone otro grupo donde uno tiene delante al portavoz y puede acordar con él o puede consensuar aquí uno se acerca con la mano temblorosa como la herida de un padre no es lo mismo no tiene no tiene un interlocutor con el que negociar y con el consensuar por eso me parece importante saber su opinión sobre sobre el texto sobre el documento en sí mismo cómo es el texto desde el punto de vista jurídico hay que tocar el texto desde su punto de vista y si hay que tocarlo en qué sentido qué tipo de enmiendas qué habría que inventar en el texto y cómo deberíamos enmendar digamos yo creo que esta es la pregunta para mí esencial y si me la responde yo creo que me doy por satisfecho porque me parece la pregunta más seria a la que yo me enfrento muchas gracias muchas gracias presidente muy bienvenido señor Fernández a la cámara de los diputados voy a empezar como usted también ha empezado usted ha dicho que es un gran aficionado a los toros yo le voy a decir que no soy una gran aficionada a los toros si es cierto que en mis últimos cinco o seis años he acudido a la plaza de la monumental en las fiestas de la marxé en barcelona pero aún no siendo aficionada habitual creo sinceramente en la defensa de la cultura y del patrimonio cultural de mi país y por ello creo en la defensa también de la libertad y del ejercicio de libertad que tenemos todos los ciudadanos ante un acto cultural y en nuestro grupo pensamos que solo hay un camino para poder defender la cultura y su patrimonio cultural y el ejercicio de la libertad que es la seguridad jurídica y por tanto regularlo usted compartos al grupo parlamentario popular compartimos su manifestación que ha dicho que hay una deuda con la fiesta de los toros y es cierto hay una deuda con la cultura con la cultura de los toros con la tauromaquia porque hay una deuda con la libertad y también le respondo ya que usted nos ha preguntado a todos los legisladores que hoy nos encontramos aquí nos ha hecho una pregunta objetiva y nos ha preguntado ¿creen ustedes que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural español? yo le respondo que sí o sea el grupo parlamentario popular hoy le responde a un ciudadano que ha venido a comparecer que consideramos que sí forma parte del patrimonio cultural español ya que estamos en ponencia y en comparecencia y en debate a mi compañero de UPyN Carlos Salvador que ha hecho bastante énfasis en el sentimiento y en la felicidad de lo que pueda suponer a los aficionados la tauromaquia yo a mí me gustaría poder sacar del legislador el sentimiento porque es muy difícil legislar sobre un sentimiento yo misma me siento profundamente catalana y profundamente española y hay gente que quiere regular sobre mi sentimiento mi corazón no es regulable yo siempre me sentiré catalana y española aunque hay algunos que quieran imponer un único sentimiento en mi tierra que es catalana que es Cataluña por tanto creo que el debate está en defender la cultura y el patrimonio cultural y el debate está en defender el ejercicio y la libertad de los ciudadanos de nuestro país en un acto cultural como puede ser el toreo y por tanto el camino es regular la seguridad jurídica regular este patrimonio cultural y el ejercicio de la libertad porque si hablamos y regulamos el sentimiento nos equivocaremos y siempre vamos a dividir la sociedad en 47 millones de corazones que hay en España la cultura nosotros lo interpretamos como el lenguaje que pertenece al pueblo es él exclusivamente quien la crea quien modifica la cultura y quien la transforma somos todos los ciudadanos que transformamos cada día la cultura que la creamos y que la modificamos nadie puede imponérnosla contra nuestra propia voluntad y nadie tampoco nos la puede quitar y por tanto después de toda su intervención que ha hecho sí que me gustaría entrar en algunos temas que quizás no hemos tocado pero primero me gustaría hablar de la eliminación ya que usted es un gran jurista le preguntaría si la constitución usted si ve que la constitución apodera a alguien poder eliminar una manifestación cultural del pueblo porque como he dicho nosotros consideramos que la cultura como lenguaje pertenece al pueblo y por tanto si la constitución ampara a que algún parlamento autonómico o el propio parlamento nacional pueda eliminar alguna manifestación cultural luego bueno ya ha especificado que el artículo 46 de la constitución garantiza la conservación y la promoción del enriquecimiento del patrimonio cultural pero quiero hacer énfasis si la constitución usted como jurista avala la eliminación de una manifestación cultural del ejercicio en libertad de una manifestación cultural en cuanto a materia de cultura en cuanto a competencias las competencias son concurrentes y es cierto que hay comunidades autónomas que en acuerdo pues haber asumido a través de sus estatutos realmente pues han regulado tanto o eliminado o han regulado parte de este acto cultural sí que me gustaría que entrase más profundamente en el artículo 149.2 de la constitución que si es inequívoco en el sentido que reconoce al estado como el único garante y legislador en materia de cultura luego cambiando quizás de acto cultural pero sí continuando hablando de prohibición o eliminación y por analogía el marco constitucional que entendemos que hace de la libertad y el pluralismo valores superiores del ordenamiento jurídico entiende usted que si realmente no avala ningún tipo de eliminación tampoco no avala eliminar otros actos culturales como podría ser carnavales flamenco la jota la sardana los encierros de Pamplona ni las procesiones de Semana Santa ni ninguna otra manifestación cultural porque también son manifestaciones culturales no quiere decir que todos los 47 millones de españoles compartamos cada una de las manifestaciones culturales pero sí es cierto que en el ejercicio de nuestra libertad podemos ejercer y disfrutar de estas manifestaciones culturales arraigadas en nuestro país en cuanto a legislación europea quiero preguntarle como ve la legislación europea hay el protocolo número 10 anejo al tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997 que nosotros entendemos que dejó a salvo dijo bien claro que las costumbres de los estados miembros relativos en particular a hábitos religiosos tradiciones culturales y patrimonio regional por lo tanto nosotros deducimos que queda bien claro de la legislación europea que queda a salvo de regulación europea de las costumbres de cada uno de los estados entonces me gustaría saber su opinión sobre este punto luego también me gustaría saber su opinión sobre Francia sabemos que Francia ha regulado como bien interés cultural la tauromaquia y por lo tanto me gustaría saber su opinión como lo ha regulado que nos puede aportar en este trámite que estamos de legislar esta iniciativa iniciativa legislativa popular que nos puede aportar positivo que podemos añadir nosotros en cuanto a la regulación que ha hecho un país vecino como es Francia luego también si nos podría explicar en qué trámite se encuentra porque también lo ha iniciado Francia que fuera declarado patrimonio de la humanidad la tauromaquia luego también le quiero preguntar si por ejemplo en Cataluña la eliminación en Cataluña de las corridas de toros supone una pérdida cultural y por tanto una pérdida y un menoscabo de la ejercicio de la libertad porque muchos dicen que no se haga en Cataluña pues que se vayan a Francia o que se vayan a Castellón y luego también si usted considera cultura y patrimonio cultural los correbaos los baos enllaçados todas las fiestas culturales y termino y termino y también que nos conteste si puede si es competencia exclusiva del Estado la prohibición de un acto cultural si corresponde a las comunidades autónomas o corresponde al Estado su visión y luego ya como último yo creo que tenemos que ser atrevidos debemos regular y despejar la inseguridad jurídica en la tauromaquia y como usted lo regularía si realmente declarando de interés patrimonio cultural la tauromaquia pero también con una ley nacional donde regule las profesiones las escuelas taurinas la unidad de mercado la actividad empresarial el mercado taurino entiendo que es único y por tanto tendríamos que despejar todas estas normativas autonómicas que existen y hacer una única regulación como la haría esta regulación única y nada más presidente perdone muchas gracias muchas gracias en principio a todos los señores y señoras diputadas intervinientes por su amable acogida con el señor Salvador pues coincido totalmente se ha confesado aficionado yo también él ha dicho que en efecto y lo ha dicho alguno más pues esto depende del pueblo el día que los españoles no les gusten los toros y no vayan a los toros pues se van a acabar los toros ese planteamiento por cierto es el que hizo Javier de Burgos en 1833 al recomendar a los subdelegados de fomento luego gobernadores civiles bueno que toleraran eso que eso se iría pasando con el tiempo no se ha pasado no sé cuánto durarán es verdad que que la sociedad española una sociedad postindustrial pues hay ya solo un 8% de personas que viven del campo y esto tiene que ver con la la relación del hombre con el toro tiene que ver con el conocimiento del campo también y hay es mayoría la gente que no ida al campo ni de merienda o sea que y eso se nota a veces se nota incluso los propios textos legales estoy acordando de la ley de aguas por ejemplo pero en fin es otro tema estamos de acuerdo el señor y usted me ha hecho seis preguntas me lo ha puesto realmente bastante fácil dice la primera que eso de declarar un bien de interés cultural por ley es un disparate jurídico hombre yo no diría tanto yo no diría tanto le voy a decir por qué porque no hay ninguna materia que le sea extraña al legislador no hay ninguna reserva de administración en la constitución española no hay nada que esté reservado solo al gobierno y a la administración y no hay nada que pueda hacer el gobierno o la administración que no puedan hacer las cortes generales eso está más claro que el agua pueden abrir por cualquier página un tratado de derecho constitucional y lo encontrará no hay terreno vedado para el legislador es importante decirlo aquí en la casa que fabrica las leyes que se hizo una competencia estatal indiscutible yo no he dicho nada de eso el artículo 149 2 de la constitución y eso está dicho muchas veces por el tribunal constitucional al referirse a este artículo lo que hace es organizar una competencia concurrente del estado y de las comunidades autónomas indiscutible en tanto que concurrente indiscutible en tanto que lo que no se puede decir es que el estado no tiene competencia en materia cultura eso sí que es indiscutible y afirmar que la tiene no quiere decir que las comunidades autónomas no la tengan eso es lo que significa una competencia concurrente yo creo que eso está claro consecuencias obligaría la aprobación a levantar la prohibición yo creo que esta esta proposición de ley no obliga ni deja de obligar más allá de lo que obliga el concepto de bien de interés cultural que se trata de proteger proteger aquello aquel bien inmueble o aquellos conocimientos y actividades que en un determinado momento quien puede y el legislador repito puede declara de interés cultural el artículo 46 que no está la tauromaquia en el en el artículo 46 hombre citada expresamente no tampoco la sardana tampoco los encierros de pamplona tampoco la romería del rocío y tampoco tantísimas cosas tantísimas cosas que pertenecen a la cultura en sentido antropológico es decir a ese modo de ser y de entender la vida y la situación en el mundo de una colectividad determinada pero lo que sí está es el patrimonio cultural yo por eso he preguntado antes ¿está dentro del patrimonio cultural o no la tauromaquia? a mí me parece difícil imposible responder a esa pregunta que no porque el artículo también 46 de la ley del patrimonio histórico español cuando se refiere a esos conocimientos actividades etcétera dice que son o han sido es decir que la respuesta es inequívocamente no no se puede excluir a la tauromaquia del patrimonio cultural está ahí forma parte de ahí se podrá decir no estoy de acuerdo queremos prohibirla vale si se ponen todos de acuerdo pues muy bien y yo lo acato pero lo que no se puede decir es que no forma parte del patrimonio cultural de los españoles eso eso absolutamente no seamos serios prohibir se puede prohibir lo que se quiera yo por edad pertenezco a la generación de 68 prohibido prohibir y a mí no me gustan las prohibiciones cuantas menos mejor porque yo soy partidario de la libertad en tanto que no moleste al vecino pero bueno se prohíbe con otras razones pero no porque porque no sea patrimonio cultural la literalidad me atribuye usted que yo he dicho que a mí me gusta y que si yo lo puedo y me pregunta que si yo haría o no haría enmiendas al texto yo el texto la verdad no he entrado en él y no le he prestado demasiada atención no sabría repetir ahora lo que dice exactamente y yo desde luego enmiendas pues por qué no si yo no lo he redactado si yo no lo he redactado no he puesto mi pecador a mano en este texto en nada o sea que sí probablemente si lo hubiera hecho yo para decir lo mismo lo hubiera hecho de otra manera que si me gusta como está redactado hombre no quiero meterme con los autores yo no lo hubiera escrito así lo hubiera escrito creo que mejor pero bueno esa es otra cuestión pero eso es pecata minuta yo desde luego no excluyo naturalmente sería eso sí que sería un disparate jurídico que yo excluyera aquí la posibilidad de hacer enmiendas porque las cortes generales son perfectamente dueñas de proponer discutir y aprobar las enmiendas que le parezcan a este y a cualquier otro texto faltaría más y del toro de vega no sé qué me ha preguntado ya se me ha olvidado si lo considera incluido dentro de la guía ah bueno vamos a ver no es que en esto de los toros hay dos cosas ¿no? una de las corridas de toros los festejos taurinos propiamente dichos y otra de los festejos populares y ese tema de los festejos populares que es primo hermano y que tiene un tronco común evidentemente por lo que dije al comienzo pues siempre ha tenido una regulación separada de hecho en Cataluña se nos han dado un ejemplo de una regulación separada curiosamente separada o curiosamente diría yo perdónenme es mi opinión contradictoria porque en un caso el animal sufre y en otro no no sé por qué pero bueno dejemos eso yo no creo que esto sea para el toro de Vega ni sea hecho para el toro de Vega y los festejos populares pues van en otra cosa que es prima hermana de esta pero no la misma creo que con esto he contestado todo lo que me ha preguntado la señora Surroca pues yo creo que la señora Surroca pues algunas de las cosas de las respuestas que he dado al señor Juste pues naturalmente son aplicables a sus propias preguntas yo estoy de acuerdo que esta es una democracia a mí la democracia no me gusta apellidarla ¿sabe? porque yo he vivido y me he hecho mayor en el franquismo que lo llamaban democracia orgánica y a mí los calificativos de democracia me gustan poco democracia cultural vamos más allá de eso no tengo inconveniente que se hable que esto es un que este país es pluricultural que este país supongo que hay todos en Portugal llaman mouros a los que son del tajo para abajo o sea que los del norte y eso en todos los sitios en todos los sitios hay pluralidad de culturas porque no estamos cortados afortunadamente por el mismo patrón si no no había quien viviera en el mundo lo del 149.2 y la competencia concurrente ya he dicho lo que me parece a mí del asunto cuando he contestado al señor Juste que si la cultura es concepto inamovil naturalmente que no la cultura es cosa del pueblo el pueblo de Cataluña parece que se ha vencido parece que se ha vencido de un lado contrario a lo que ha sido una manifestación también de su propia cultura en Barcelona llegaron a funcionar al mismo tiempo tres plazas de toros las arenas la monumental y la barceloneta o sea que vale que es variable por supuesto ya he empezado diciendo cuando al referirme a la intervención del señor Salvador que naturalmente esto se acabará cuando el pueblo español se aparte y se vuelva de espaldas a las corridas de toros eso está más claro que el agua o sea que no que es impermeable no es impermeable que va si somos nosotros la cultura somos nosotros los protagonistas de este momento y los que vengan después el pueblo el señor Torres Mora me ha preguntado por el texto yo el texto ya he dicho que yo no he puesto mi pecador a mano tampoco he puesto mucha atención en el texto como tal y tampoco me atrevería a corregirlo aquí porque aquí va a comparecer alguien que tiene que ver con el texto y no yo que es el presidente de la Federación de Asociaciones Estadurías de Cataluña que es el que impulsó esta proposición de ley y que por lo tanto repito tiene más que ver con el texto que yo con él puede usted dialogar y a él le puede usted preguntar a la señora Monserrat bueno yo estoy de acuerdo ya lo dije antes también yo estoy de acuerdo con el planito de la libertad prohibido prohibir prohibido prohibir todo lo que no sea hacerle daño al vecino no se debe prohibir cada uno debe hacer un uso razonable de su libertad y prohibiciones las mínimas que si la constitución apodera a alguien para eliminar pues yo creo que no yo escribí un artículo en el mundo en los primeros días de agosto del 2010 me parece y lo titulé la cultura está más allá de la ley y no me importa repetirlo aquí que es la casa de las leyes el legislador no puede prohibir las manifestaciones culturas ninguna ni la sardana ni la jota ni el rocío ni los alcierro de pamplona ¿a quién se le ocurre? eso sí que sería un disparate jurídico y político y cultural también o sea que yo creo que no no apodera a nadie para eliminar tampoco si tiene usted curiosidad porque tampoco me quiero volver de espaldas ¿eh? ni quiero meterme donde no me llaman pero si alguien tiene curiosidad en fin y quiere saber mi opinión de la prohibición de Cataluña pues no tengo ningún inconveniente porque está escrita yo hice una ponencia sostuve una ponencia en la academia de jurisprudencia sobre la constitucionalidad de la ley prohibitiva de las corridas de toros en Cataluña que si ustedes quieren se la pongan a su disposición y ahí verán ustedes pues fin por menudo sin entreterrarnos aquí una respuesta clara y razonada a ese tipo de preguntas que hacen alusión a esto también naturalmente a la señora Monsalara que lo mejor que las corridas de toros ya lo he dicho la constitución no avala eliminar tampoco ninguna otra manifestación cultural ¿eh? las competencias concurrentes al círculo 149-2 ya lo he dicho y repetido ¿no? el tema de Europa pues sí coincido con usted no tengo nada que añadir la cultura de los diferentes pueblos de Europa está al margen de la de la unificación y no hay ahí no hay ahí ningún recorte de soberanía de cada estado que le permita a las instituciones europeas pues decir prohibir o modificar o regular las costumbres o las religiones o particulares o las creencias de ningún estado miembro por Cataluña y los correbós pues me ha preguntado también pues ya lo he dicho yo si quieren pongo a su disposición ese texto donde también me refiero a los correbós que son uno más de los múltiples festejos populares que hay en España en todas las partes de España y que ha habido siempre que si corresponde al estado prohibir un acto cultural pues tampoco al estado tiene que prohibir ningún acto cultural la cultura está más allá de la ley ya lo he dicho y que como lo regularía yo todo este tema de la cultura pues mírate eso me lo tendría que pensar mucho y no estoy aquí para eso ni tengo tiempo para tanto de regular ni más ni menos que la cultura yo creo que la cultura requiere pocas regulaciones probablemente ninguna probablemente lo que lo que requiere es ayuda de los poderes públicos para que pueda manifestarse porque en un mundo en una sociedad en la que prima lo económico pues las manifestaciones culturales se ahogan se asfixian no pueden en muchos casos ni siquiera salir a relucir y en ese sentido sí creo que eso es lo que deben hacer los poderes públicos y lo otro pues dejarlo al discurrir que protagonistas somos todos además yo creo sinceramente digo que la cultura está más allá de la ley la constitución ni esta ni ninguna otra ni ninguna constitución del mundo que yo conozca apodera al estado las autoridades del estado para manejar la cultura para prohibir la cultura para dejar de prohibirla para eso hemos apoderado a nuestros representantes para que se ocupen de las cosas comunes de todos y para que aprueben las leyes que necesita la convivencia pero la cultura es cosa nuestra de todos y cada uno de nosotros y eso tiene un discurrir normal como la vida de una persona la vida de una colectividad pues va desarrollando una cierta cultura y la cultura es un ser vivo que nace crece se desarrolla y también a veces pues puede morir nada más esto es todo mucho de la cultura de la cultura Gracias.